Olivia Buccio en Rumores, señores. ¿Cómo está? Un beso. Primerísima actriz, adoradísima. Obras de teatro, series, televisión. Olivia Buccio, ¿cuántos años de carrera? Treinta y cinco. Treinta y cinco. ¿Cuántas telenovelas? Son once telenovelas. Once telenovelas. Si pudieras coger alguna telenovela que fue su parteaguas o que marcó su carrera artística o personal, ¿cuál elegiría? El Manantiel. ¿El Manantiel? ¿Por qué? Porque fue un papel hermoso, yo creo que nunca se me va a olvidar. Y las otras telenovelas son de veras bellísimas también. Pero en especial este papel yo hacía la tía de Adela Noriega. Bueno, aparte de trabajar con Adela Noriega es una maravilla. ¿Por qué? Porque es una actriz que cuando empieza cuatro, tres, dos, arranca. Se transforma en el personaje y no aquí en la parja. El teatro musical. Mucha gente obviamente conoce a Olivia Buccio por la pantalla chica, pero Olivia Buccio hace teatro musical extraordinariamente. ¿Cuándo comenzó? ¿Qué fue primero, la gallina o el huevo? ¿Qué fue primero, el teatro musical, el teatro, la televisión? Mira, así rapidito. Lo que pasa es que yo desde los cinco años estudié danza clásica. Entonces, obviamente ya cuando estaba joven, adolescente, dije, bueno, yo quiero ser bailarina clásica. Afortunadamente tuve la oportunidad, estuve tres años bailando en Bellas Artes como bailarina clásica. Y de repente un día el destino me jala hacer una audición a una comedia musical que fue Sugar. Estoy hablando 1975, una comedia musical con Enrique Guzmán, Héctor Bonilla, Sergio Corona, Don Meme Rivas, Silvita Pasquel, Quique Herrera Calles. Entonces, me voy a audicionar, me quedo en esa comedia musical. Entonces, como quería probar qué era la comedia musical, renuncio al Clásico de México y empieza mi carrera sobre teatro. Ya estando en Sugar, empiezo a tomar clases de teatro porque yo solamente era bailarina. Claro. Empiezo a tomar clases de teatro y empiezo a tomar clases de canto. Y de ahí viene la pantalla chica, ¿cuándo fue? La vez que la descubren en el teatro. La pantalla chica, ay, esto es bien bonito lo que voy a decir. Qué lindo, eso es lo que quiero. Estaba haciendo yo Can Can, ay, con Jorge Vargas, con Jorjito Vargas, con Jacqueline Andere, Jorge Vargas en Paz Descanse. Entonces, estábamos haciendo Can Can y entonces Jorge llevaba a los chiquitos y a Lupita, porque todavía estaban juntos. Entonces, de repente platicaba yo con Lupita D'Alessio y entonces me dice, Oye, Bucio, te voy a conectar con mi tío Ernesto Alonso para que hagas una telenovela. Y empecé a hacer telenovelas. ¿A partir de qué telenovelas? A partir de que, Conflictos de un médico. Producción del señor Ernesto Alonso con Frank Moro y Vicky Rufo. Frank Moro fue en Paz Descanse. Y entonces Lupita D'Alessio fue la que me conectó con el señor Ernesto Alonso. Qué bonita historia, no sabíamos. Qué hermoso, ¿no? Muchísimas gracias, un beso. No, gracias. Y, hermano, ojalá que muy pronto visite en Guatemala. Ay, en Guatemala tan hermoso. Veremos que sí. Muchísimas gracias, Olivia. Gracias. Seguimos.